31 de julio de 1715. Una tempestad hunde la flota tesorera más grande de la historia. 40 cofres llenos de joyas y oro para la reina de España. Una fortuna. Es lo que llevo buscando desde hace 8 años. Dos socios. Si no buscamos ese barco nos arrepentiremos el resto de nuestra vida. Y una dura competencia. Si alguien encuentra ese tesoro seré yo. Encuentra el tesoro y no te maten. Qué divertido. ¿Estás herida? ¿La oí tú? Aún no. ¡Agáchate! ¿Qué? Me apuesto mil dólares a que encuentro algo. No tienes mil dólares. Vale, que sean diez. Ni diez dólares. ¿Cómo sabes qué hacer? ¡Play Station! ¡Estamos volando! ¿Sí? ¿Cómo aterrizamos? ¡Sí! Como locos a por el oro.